...que impera en las eliminatorias. Por fin ha llegado, por fin están los jugadores saliendo del túnel de vestuario, sintiendo el campo y sobre todo sintiendo lo que les transmite la grada. Bueno, pues ya hemos llegado al punto álgido de esta competición, donde no hay lugar para las segundas oportunidades y el margen de error es mínimo si quieres seguir adelante. ¡El partido está en juego! ¡Lucas Vázquez! ¡Dentro de Lucas Vázquez! ¡Salta para arrematar! ¡Se va afuera y se acaba el peligro! Hombre, delante de la portería, no marcar es un fallo importante, ¿eh? Balón largo del portero. ¡La controla Marco Asensio! ¡Estamos en el ecuador de la primera mitad y el marcador sigue inamovible! ¡Qué buen balón adelante! ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Desde ahí es el sitio para poner un centro! ¡Dentro al área y utiliza la cabeza! ¡Gran salto! ¡Pero no ha podido dirigir el cabezazo! Bueno, marcaje es un desastre, sí, pero no ha aprovechado muy bien la banda, hay que reconocerlo, ¿eh? Han sido capaces de centrar sin problemas y la defensa no ha hecho nada, además. ¡Balón templado! ¡Gran intento! ¡Fal poste con el portero vencido! ¡Eso sí es llevarse un palo! ¡Ha interceptado el saque, se ha anticipado muy bien! ¡Sergio Ramos! ¡El cuero a la banda! ¡Lucas Vázquez consigue esa! ¡Pero qué bien la pega! ¡Gol de España! En cuanto han recuperado la posesión, han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta para montar una jugada de contragolpe. ¡Gol de España! 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 ¡Consiguen abrir el marcador! ¡No se perciben los nervios del primer día! ¡Jugan al mismo ritmo que siempre! ¡Otra vez se la lleva Anivan! ¡Lucas Vázquez! Supera la defensa Tenían superioridad numérica Pero aún así no lo han aprovechado Qué buen balón adelante Tira Qué genial la de Diego Costa Se los están merendando Hay que tener la sangre muy fría Bajo ese marcanje tan fría Que los ha dejado helados Ha demostrado una cosa Es un jugador muy difícil de parar La defensa ha tratado de obstaculizarlo por todos los medios Pero nada, no ha habido manera Balón en la banda Marco Asensio La controla y tiene espacio Golpea el balón No, muy, muy desviado Bueno, aquí le han sacado los colores a la defensa completamente No ha salido a responder a su calidad individual Retrasan el balón y vuelven a empezar Prueba el pase al hueco con toda la intención Mohamed Salah Buena intervención del guardameta Vaya que viene reaccionado Una parada de muchísimo mérito Una destacadísima actuación Fíjate que este precisamente es un público que no es fácil de complacer Así que puede estar muy contento con lo que ha hecho hoy Mohamed Salah Pase a la banda izquierda Pase a la banda izquierda Y abre la banda Dani Carvajal Estaba a ojo a Vizor Estaba a la banda izquierda Silva Mete la sexta Avanza con De Situinza y el golpeo Pelotazo en largo hacia adelante Avanza con el balón A ver qué le da por hacer con él Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto Piqué la bombea fuera de peligro Busca destino De cabeza Y el gol Sube al marcador El delantero ha conectado de cabeza Un cabezazo sensacional Ha golpeado la plata con la fuerza justa y para dentro El Mohamed Marco Asensio Sí, eso es falta El árbitro Ya le ha tomado la matrícula Raro es que no se la sacara Quiere subir el ritmo Está en el área Y saca un disparo Logra despejarla Mohamed Salah Ahmed Hassan El Neni Lanza el pase Centro de Salah Un despeje providencial Y vuelta a empezar Balón templado Llega la ocasión Oh, ha fallado Creo que se ha precipitado y precisamente por eso ha fallado A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma Me parece que la defensa se ha quedado dormida La verdad Ha sido una pizia tremenda Y lo saben Ojo, eh Qué habilidad Allá va el centro Evita el pase Prueba el disparo No No ve puerta Ha pegado bastante bien la pelota Pero claro Es que marcar desde ahí no es fácil Qué buen balón adelante Recibe el balón Falta La acción ha sido clara Una tarjeta amarilla Para quejarse al árbitro además Pero qué le habrá pasado por la cabeza Para realizar una entrada como esta a estas alturas del partido Es que no lo entiendo Un profesional tiene que saber controlar estos impulsos Una parada de mucho mérito El disparo ha sido bueno Pero es una de esas paradas en las que no cabe más que felicitar al portero Y ahora qué La controla Aspas Envío hacia el lado Buscó el remate con la cabeza Buena sincronización Buena colocación Y aquí está El pitido final Nada como una victoria para empezar con buen pie El torneo del KO Final del partido Tus impresiones El duelo ha sido muy disputado Como se ve en el marcador No